Ya que estamos hablando de la Fundación Real Madrid, hoy una de sus escuelas aquí en Madrid ha recibido una visita muy especial, Lucía, que ha convertido su entrenamiento en algo único. Fijaos, ¿cómo combinaríais vosotros el deporte con el reciclaje y con la música? Bueno, pues eso es lo que han conseguido hacer en el pabellón Felipe Reyes de Getafe. El grupo Tumpac ha estado con los alumnos de este centro que la Fundación Real Madrid desarrolla con el apoyo de Signus, compartiendo con ellos su particular manera de hacer música, con unos balones, cubos de metal, botellas de plástico o un bidón a modo de tambor. Una manera divertida y original de reciclar para ponerle ritmo también al baloncesto en silla de ruedas de una forma diferente. Hoy estamos haciendo un taller educativo con los chavales y es demostrarles la importancia de cuidar el medioambiente y para eso ha venido un grupo de música que utilizan objetos reciclados y con eso hacen percusión, entre ellos van a utilizar neumáticos. Tratan a través de la música y a través de la diversión de inculcar estos valores sobre el reciclaje y la importancia que tiene Cuidar el Planeta. Siempre estamos ahí dispuestos para, a través del arte, hacer una actividad conjunta y reflexionar sobre el cuidado del medioambiente, a la vez que nos divertimos de una manera dinámica.